...sola de Cristina. Mirá, mirá esto. Mirá, siguen hablando. Estamos al aire, doctores. Señores, hay un aire. ¿De qué hablaban? Sí, cuéntelo, cuéntelo. Puede contarlo al aire. Estamos al aire, claro. Este es un conventillo. El conventillo de La Paloma. Gran obra. Che, responsabilidad. Y ni que hablar de la verbena de La Paloma. Argentinos a las cosas y periodistas a los micrófonos. ¿Dejaron sola o no? Efectivamente. El único. Mirá, tres horas en sacarse todos los abrigos que tiene Nacho Arteli. ¿Las cargadas? El único, Ariel. No, bueno, Ariel. Y Ale. Gracias. Dos próceres, dos próceres. Dios mío, pero che. Nacho se enredó con los cabines. Y además se ve todo en las cámaras, así que la gente ve. Por Dios. Hay un aire de tertulia. Estuvieron mejor los millennials que vinieron hace un... No, eran centeniales. Sí, totalmente. Estuvieron mejor los centeniales más ordenados que ustedes. Totalmente. Mucho más. Absolutamente. Por Dios. Absolutamente. Así que fantásticamente bien. Así que... Bueno. No, ahí vino... Buen lunes. Vino el ministro, así que imagínate. No, que ni venga, no lo quiero escuchar más. Con los anuncios. ¿Qué más va a anunciar? Bueno, ¿qué quiero anunciar ahora, ministro? Hoy va a haber descuento para todas aquellas personas que alguna vez cursaron la carrera de comunicación social. Va a haber descuentos si quieren comprar auriculares, micrófonos. Mirá. Ah, bueno. Pero después no podés comprar dólares. ¿Quién paga la fiesta? Por 24 horas. ¿Y ustedes? Claro, claro. Por 24 horas. Ya tengo que rifar todo. Todo. Si Coqui vendiendo todo y regalando todo perdió, yo me tengo que... Está quemando las naves. Tengo que llegar al 40. Está por venderle las carteras a Malena en cualquier momento. Al 40 llegó Coqui. ¿Sabés lo que daría yo por el 40? No sé, vendo a Toto y a Má. ¿Cuánto? No. Ah, no, perdón. ¿Qué es? ¿Cómo decir eso a sus hijos? ¿Cuándo es el primer sorteo? Mire, que Malena le banca cualquier cosa, pero depende qué. ¿Cuándo es el primer sorteo? El primer sorteo lo vamos a hacer mañana entre las 2 y 3 de la mañana. ¿Cómo 2 y 3 de la mañana? ¿Qué va a estar en cierto ahí? Escuchá la motito. ¿Tú estás? ¿Está la motito que vamos a regalar? Sí. Es muy buena. Sí. Es un... ¿Qué es un monopatín? ¿Qué es eso? Una bici con motor. A regalar para autónomos, ¿eh? Para autónomos tenés derecho a una motito. Yo le quiero consultar algo. A ver, ¿la podés transformar en delivery? No, no. Claro, claro. Yo le quiero consultar algo para delivery. Porque parece que la devolución del IVA, hay un link para chequear si está o no incluido, y mucha gente que cobra poco y que está dentro de los parámetros que usted dice que tiene que estar para cobrar eso, dice que no está incluida. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es para 20 millones de personas o es solo una bomba de humo? ¿Qué gente? ¿Cómo qué gente? La gente la puede estar diciendo. ¿Qué gente te dijo eso? Personas que chequean. Personas que chequean y dicen, che, pero yo no gano 700 lucas, como dice el ministro, y no puedo acceder a la devolución del IVA. ¿Es todo verso o no? Dame, a ver, esperá, dame el nombre de esa gente, su domicilio, que yo voy a ir, y en persona le voy a dar. Bueno, prefiero guardar la identidad de esas personas. Algunos son trabajadores de esta radio. Les voy a dar en efectivo, en efectivo, los horneritos, calentitos, recién impresos, se los doy ahí. No puede comprar votos. ¿Cómo que no? Sí, calentitos. ¿Cómo? Mirá. ¿Qué cobraste? ¿Qué cobraste? ¿Qué cobraste? ¿Qué cobraste? ¿Qué cobraste? ¿Qué cobraste? Dámela, dámela. Entregá. Entregá los horneros. Sí, había varios de ahí, ¿eh? Bueno, por eso. Estamos dulces. Hace bulto eso. ¿Cara chica o cara grande? Yo voy a ir casa por casa. Dame la dirección que voy y se los doy ahí. Hornero chico o hornero grande. Sí, funciona. Se los reintegro ahí. Ahí viene, ahí viene. ¿El teatro está trayendo sus resultados? No, eso es todo. Toda blanca. Totalmente. Ah, sí, toda bancarizada de mente. Hoy me contaba alguna gente que hizo la prueba, colegas, ¿no? De entrar a la página de la ANSES. Imposible. Estaba acá ahí, estaba todo bloqueado. Colegas, periodistas, se la llevan todas. Se la llevan. Sí, no, no. Sí, con pala. Comemos caber todos los días. No, 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 no. Pero bueno, lo que queda de acá... Tengo un recibo, fui, recién fui a comprar... ¿Quién fue a comprar? ¿Un budín? Sí, ¿cuánto le salió? Sí. Y preservativos. Ah, bueno. Mirá. 1500. No hace falta, igual que cuente tantas intimidades. No hace falta. No, no, no. Me parece que en serio no se da mal la cuenta. O el budín era muy chico o hay algún problema. No hace falta. Con el otro producto. Mirá. ¿Qué compras? Chequeá. ¿Son buenos? Mirá que tenemos un problema. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver. Dale. Tenés razón. Tenés razón. Pero me lloro la atención. Ah, porque tenés una bonificación acá. Claro, claro, claro. ¿Son forros con descuento? No. No. No, el pudin. El pudin le hicieron un descuento en el pudin, pero es un pudin chico. Es muy buen. Pudin chico. Son muy top. Ella es muy top porque dice pudin y mejora el contexto. Claro. El contexto, claro, claro. Le da toda una cosa. Del condón. Es muy buen. Milky. No. Sí. Milky. Un pudincito. Muy bueno. Es muy bueno. Un individuo. Bueno, es lo grotesco de la Argentina que se está viviendo, ¿no es cierto? Nunca vivimos una cosa así de todas. Sí, sí. Estaba quemando las naves, ¿eh? Estaba quemando las naves. Estaba petita, mamita, el sorteo. Igual a Coqui no le sirvió. No sé por qué se esmera usted tanto así. Bueno, ahí está el punto. Pará, a mí alguien de Chaco me dijo, repartieron sobres con plata a la gente y la gente agarraba el sobrecito y lo mismo no los votaba. No los votaba. Bueno, esa es una cosa nueva que está pasando. Es un espanto. Ya vi dos o tres de estos, de algún sondeo y leí un artículo el otro día en algún lugar donde iban y le preguntaban, bueno, usted, mira, a mí me regaló esto, esto, esto. ¿A quién votó? A cualquiera menos a estos. Así que ojo con eso porque eso sí está marcando. Es difícil hacer. Esa sería una encuesta muy interesante para saber, ¿no? ¿Cuántos de los que recibieron plata? Para los encuestadores. No, tremendo, tremendo. Yo los atendí, los vengo atendiendo. Sí, sí, una vergüenza. Un saludo a los encuestadores que se van. No, pero también, ¿sabes qué? Bueno, pero por eso les digo yo. Pero, ojo con las encuestas. Yo soy duro con los encuestadores y también con algunos que los difunden sabiendo todo esto, ¿no? Digamos, porque obviamente uno tiene que ser responsable y decir, mira, hoy no son creíbles ninguna cosa, ni las hechas honestamente, porque hay una dificultad hoy con la gente, ¿no? Sí, hay una dificultad enorme metodológicamente. Metodológicamente. Pero de todas maneras... Al margen de la... Como... De la, digamos, a ver cómo, intelectualmente, en cuanto a la falta de honestidad. Están las dos cosas, la falta de metodología y la falta de honestidad. Porque buscan instalar escenarios. Ahora, ¿qué decían las encuestas en el caso de Chaco? Decían que había un escenario muy parejo y llegó a haber alguna encuesta que lo daba a Coqui por encima. Por encima, sí. Yo, ¿sabés lo que critico? Estuve revisando el tema del tratamiento que le damos los medios a las encuestas. Yo no critico a los que publican esta encuesta que de tal consultora dice tal cosa y le atribuyen lo que están contando a esa consultora. El problema es que es la posterior. Es decir, los analistas, los columnistas, que después, en función de eso, sin citar ninguna encuesta en particular, sin poner, sin atribuirles el sello de a cada consultora de lo que está diciendo, hacen análisis político respecto a... Bueno, en el balotaje está seguro mi ley, no le alcanza para llegar a... No le alcanza para ganar en primera vuelta y después está masa ganándole a Patricia Bull. Bueno, son los que decían que ganaba la reta. Y son periodistas independientes. No son periodistas militantes kirchneristas. A esta crítica le agrego a los que la publican también. Porque todos conocemos esto. Es como si nosotros acá en esta mesa tuviéramos una encuesta donde nosotros decimos, no, mirá, esta encuesta sabemos que quien la hace está respondiendo a fulano. Yo tomé una decisión. No publico encuestas, pero al mismo tiempo la otra decisión, porque uno no puede... No puede negar la información que hay en... No, por supuesto que no. ...en curso. Entonces, lo que trato de hacer es de mirarlas con la cuota de desconfianza necesaria. Y luego cotejar quiénes son los que realmente se acercan al resultado. Tú también. Hoy te encontrás con que muy pocos. Por eso mismo... Y hoy todos tenemos el conocimiento, porque además lo tenemos, tenemos que ser honestos, en muchos casos, no en todo, pero si no, fulano está trabajando para perengano. Claro, que las gana las encuestas y las gana quien las paga. Entonces es un tema ese. Y este doble estándar de encuestas para publicar y encuestas para no publicar. Entonces es una cosa tremenda como, desde ese punto de vista, utilizo una palabra fuerte, se ha prostituido ese mercado en pos de un negocio que es fenomenal. ¿No es cierto? Porque eso se paga mucha plata. Pero bueno, en fin. Estamos con el ministro... Siete cuarenta el dólar. Sí, claro, y sí, querido. Ocho pesos subió. ¿Qué semanita vamos a tener? La verdad, yo creo que... Tremendo. Estuvo en los medios con todo el ministro. El ministro con Malena saliendo de su casa, entrevistándolo, hablando con esto. Y esto de repartir viviendas, vio que es como la última moda. Cada provincia que va, reparte viviendas, ¿viste? Bueno, yo les quiero contar que la que también estuvo en el barrio de Merenciano fue Mabel. ¡Upa! ¡No! Sí. ¿Mabel que fue con Patricia? Sin duda. No. Mabel dijo, yo también voy a ir. ¡Qué sorpresa! ¡Me muero! Acá estamos, porque acá no puede venir ni Milei ni Masa. Hola, hola, hola. Porque los huevos los tiene Patricia. No, contanos vos tu experiencia, Mabel, cuando fuiste. Me subí a la patoneta. Ah, pero mirá el calor, Chaco. Me imagino, me imagino. Un orgánico. Tremendo, tremendo. ¿Y encontraste alguna Mabel chaqueña? Sí. Hay Mabel chaqueña. Sí. Son las que le dieron el triunfo a Sdero. Sí. Ajá. Ay, Dios mío. Claro. Qué bueno, Mabel. Las Mabel chaqueñas. Son tremendas. Qué valentía. Sdero. Sdero, Sdero. Qué valentía la Mabel chaqueña. Qué difícil, ¿no? Mabel decirlo. Sdero. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno. Custodias de Patricia. Pará, ¿y te enfrentaste? ¿Tuviste momentos de tensión con las del barrio merenciano? No, no. Les mostré una constitución nacional. Ay. Les dije, cuida, diablo. Epa, ¿y fue como un exorcismo eso? Sí. Ah. Si en qué tenés. Ibas con el San Benito y la constitución. Fíjense que el insulto que dicen es borracha. Sí. Ay, mirá. ¿Y? Por lo menos no somos delincuentes como vos. No. ¿Por qué tomás? Como vos. Es como que toma la carrera. Qué fuerte. ¿De qué va a trabajar la hija de Capitanito? Ahora que el papito no es más gobernador. Va a seguir siendo directora de medios. Pero Mabel no necesita laburar. Ya está, ya se puede jubilar esa chica. Se puso un poco guarra después del pato móvil. Sí, sí, sí. No pierdas el amor. Ahora estamos todas subidas a la pato móvil. Está como encendida, Mabel. Sí, sí, tremenda. Tremenda. Qué lindo es cuando se le gana el peronchismo, ¿eh? Al otro día es como, ay, sale el sol. Mirá, es un día casi peronista, diríamos. Sí, sí. Es hermoso el otro día, ¿eh? Cuando se le gana el peronchismo. Claro, claro. ¡Ah! Claro, claro. Parece el meme de los Simpsons. Sí, sí. Es todo... Mabel, hizo el... Qué hermosa mañana, qué hermosa mañana, ¿verdad? A la Franchela, ¿lo hizo usted? Sí, se tropieza. Pero no, pero usted lo hizo. Cuando se baja de la patoneta que le pongan una escalerita. Porque se baja... Porque es muy alto, sí. Como el móvil de Rivadavia. Pero usted lo hizo, Mabel, eso. No la filmen ahí, cuídelo. Está Laura Alonso con eso, firmando. La tiene que cuidar un poco. Claro, claro. ¿Podemos recrear el hermosa mañana con usted, Mabel? Claro, claro. ¡Ay, hermosa mañana, ¿verdad? No me agarré. Coqui, afuera. Conseguiste un trabajo honesto una vez en tu vida. ¡Ay, bien! Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Qué felicidad. Esperá, esperá. Gustavo... Yo me acuerdo hace 10 años. Sí, sí. No, es que no es... Hace 10 años que la señora se había dado un golpe en la cabeza y él se asumió de presidente virtual. Sí, sí. Y todas las mañanas daba conferencias de precios. Sí, te acordás lo que fue. Y rompía diario. Y decía, no hay inflación, hay una subescalonada de precios. Sí, sí. Por favor. Tremendo, tremendo. Qué bueno que te jubilaron, Capitán Tich. No. Escuchame. Gustavo, ¿cómo vas a presentar hoy esta noticia? A ver, qué interés. ¡Los medios hegemónicos le pudrieron la cabeza a la gente del Chaco! Pero, Gato. Es muy bueno. ¡Los medios triunfaron! ¿Los medios no? ¿Cómo los medios? No, no. Vos estás subestimando a la gente. Carín, la nación. Pero triunfó el fin de la impunidad. Las Mabeles. Pero este tipo, este chanta, este chacal que estaba patrocinando el oficialismo provincial. No, ¿cómo lo estigmatizas? En Mereciano Ser, un delincuente. No, somos jueces ahora. No, somos periodistas. Sos jueces ahora. No somos periodistas. Siempre dijimos delincuente. No te la agarres con Nacho. Están acusados de las peores cosas. Pero, ¿cómo lo estigmatizan? No, escúchame. Hacen lo mismo que con Milagros Sánchez. No, otro, otro delincuente. Pero tenía un estado paralelo, Gustavo Milagros Sánchez. No es el estigma. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? Todo lo que el estado le da urticaria. No, no, por lo que el estado le da urticaria. Lo pagamos nosotros, lo pagamos nosotros. No, lo que nos da... No, no. No sé si vieron hoy el barrio de Merenciano. Muy bien las casas, todo. Muy bien. Sí, hay que pagarle Merenciano. Preferible que la plata vaya ahí. Y no que se la fugue. No, tremendo. Como Pepín Rodríguez Limón. No, no nos molesta... Tonto Caputo. Escuchame. Pero endeudó a 100 años. No, no nos molesta el estado. Lo que nos molesta es el estado corrupto. Claro, claro. Son dos cosas distintas. Me molesta el estado corrupto. No, no parece, no parece. El estado de los Quintana. No, no. Ese estado. Ese lo criticamos también. Escuchame una cosa, Gustavo. La hija de Capitanich y la directora de medios de Chaco. Por favor. Me parece muy bien. Bueno, bueno. Llévala como productora ahora. Claro, me parece muy bien, Nelson. Llévala como productora. Nadie mejor que tu hija para que te cuide la imagen. Me parece muy bien. Una decisión estratégica. Mirá, donde hay ministerios de libertad de prensa o secretaria de libertad de prensa es porque no hay libertad de prensa. Totalmente. Directora de medios oficial ya... Totalmente. No habría dado resultado eso. ¿No es cierto, Gustavo? Preferible, antes de que se le dé pauta a Clarín y la Nación. Preferible. La plata que daba en la provincia. ¿Qué tiene de malo? El plan platito de Capitanich. Es nuestra. Otras voces. Claro, la de Capitanich. ¿Qué libertad de prensa te garantiza que la hija del gobernador sea la directora de medios? Claro, nada, Gustavo. Bueno, la libertad de que en algún momento, si algún chaqueño o chaqueña recién recibido de locutor o de comunicador social va a tener trabajo ahí. Sí, si piensa como Capitanich. Si piensa como Capitanich. Bueno, por supuesto, porque no está contaminada por los medios hegemónicos ni los odiadores. Está muy bien. Tiene que haber otras voces en el sur. No todo es telenoche. No, claro que no, por suerte. No todo es TN. Así es. Bueno, no todo es Telefepáramo. No, por eso. Hay otras voces, por suerte. Hay otras voces. Bueno, bueno, escuchame una cosa. Otras voces. Escuchame una cosa. Dios mío. Una catástrofe. Nos liberamos de otro chant. No, demasiado. 41%. Muy buena elección. Demasiado. Excelente elección. Es verdad. Es verdad. Ah, cuando Macri saca el 41% te dicen, qué buena elección hizo Macri. No, no, bueno. Bueno. Con mucha plata. Con mucha plata. Con mucha plata. Tremendo. Igual, igual es como perdieron ganando y toda su historia. Sí, tú, está colada, está colada. Muy bien, Cristina. No, espera, espera. Perdimos ganando. Y como dijo el turco así, excelente posibilidad de Sergio Massa de ser el auténtico y verdadero cambio de la Argentina. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Eso dijo el turco? Que Massa es el cambio. Sí, anoche en C5. ¿El cambio cuánto? En la columna. Cualquier cosa. Claro, claro. ¿Cómo te dijo eso? Una en cada lado, ¿no? Pero andá poniendo... Lo que dije fue lo siguiente. A ver, a ver. Hay veces que viene el cambio. Claro. Esto lo vi cuando estuve en la campaña de Menem. Claro, claro, claro. Era un huracán y había gente que se ponía de frente. No, tratá de sumarte. Había, pero... Entonces me parece que hay mucha gente que está descolocada con esto de mi ley, que no es un gorila. Claro, claro. Que no es antiperonista. Claro, claro. Que tiende puentes con el sindicalismo. Sí, sí, sí. Que quiere modernizar un poquito. Mirá, 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 mirá. Pero que también comparte esa pasión por el capitalismo con Sergio Márquez. Claro, claro. Entonces vos tenés... ¿Cómo lo peronizó de un toque? Que se llama una cosa. El auténtico cambio. El auténtico líder peronista. Vos por la duda tenés los dos extremos de la medialuna en los dos, ¿no? ¿Cierto? Uno con uno... Claro, claro. Pero ¿de dónde saca? Pero, pero... Frené, Frené. ¿De dónde saca que no prende? ¿Quién se lo dice? ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Una encuestadora? ¿Quién? No veo la cara. No, pero ¿qué? La calle. Hay votantes de la red que te dicen que no votarían a Patricia y que se inclinarían por más. ¿Por más? Ah, ¿dónde? ¿Dónde los encuentra eso? No los encuentro. Es el primero que... ¿Dónde? Claro. Hay votantes antiquisneristas que votarían a Guado de Pedro, por ejemplo. Que temen... Que temen... Que temen a que a Patricia... A mi ley... Claro, claro. Y que por eso dicen el mal menor es más. Pero escúcheme, escúcheme. Claro. Hay radicales que también no se sienten abarcados por la doctora Burry. Rari, rari, rari. Rari, rari. Rari, rari, rari. Gerardo Morales no estuvo ni en Santa Fe ni en Chaco. Claro, bueno, bueno. Bueno, fuente dudosa, ¿no? Pero a usted sí... No sé, por favor, no sé. No. Se ponen como si... No, pero embajador... Y se ha metido el dedo en la llave. Embajador, si a usted Patricia le ofrece algo de la media luna, ahí... Claro. Dudo, pero sería un gesto... De apertura, ¿no? Para evaluar, ¿no? O sea, que Kovadrov quiere hacer una mesa amplia... ¿Usted qué haría? Va con Kovadrov al Ministerio Humano. Lo respeto intelectualmente a quien podría pertenecer. Santiago, ¿vos lo invitarías a...? Pero, por supuesto. Claro, claro. Ah, ¿y qué área te parece que podría cubrirte? Me parece que nos podría asesorar en materia diplomática. ¿En serio? En materia... ¿Usted está seguro? Claro, claro, claro. En rosca, más bien, nos podría asesorar. Sí, sí. No te olvides que yo escribí una novela, casa a casa. Sí, casa a casa. La novela sobre la diplomacia argentina. Sí, sí, la conociste. Vos eras parte de eso, vos eras parte de eso. Me parece que su biblioteca es más que importante. Eso sí, eso estoy de acuerdo. Sí. ¿Podemos saludar a los 3.8K? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! Que nos están siguiendo, por favor. Tremendo. ¡No es récord! Récord de lunes. Gracias a todos. Récord de lunes. ¿Cuál es el récord? Este. Es el más alto para mí. Es el lunes más alto. ¡Puede un espectáculo! Hemos tenido 3.600, 3.700. Pero nunca 3.800. Vamos hasta los 4.000, ¿eh? No paramos hasta los 4.000. ¡Vamos! Santiago... ¡Este pase prende! Totalmente. Santiago coincidió con vos, Santiago. Y eso te habla de que hay mucha gente interesada en debatir. Claro. Porque eso es lo que plantea este pase. Debate. Sí, sí, el debate. No hay un pensamiento monocolo. Muy buen. Ay, me encanta. Me encanta. Amplio. Amplio. Como la primavera. El aire, sí, está bueno. Por ejemplo, usted podría debatir... Hay flores de todo tipo y que, además de tener distinto color, tienen distinto aroma. ¡Mira qué buen! Sí, se podría dar un debate entre Santiago y Eduardo Liberti. ¡No! ¡Oh, qué genial! ¡Qué voz! Tarda como 4 horas, 5 horas. Hay que levantar la brala, la guilia, todo, ¿no? Claro, sí, sí. Nos vamos, entregamos la radio, nos vamos. Una de las cosas que me pasó en mi carrera de una argentina, que añorás, que una vez me tocó coordinar una mesa. Donde había convivencia. Totalmente. En la Feria del Libro, entre Santiago Covado y José Pablo Feynman. ¡Oh! Fue fantástico. Fue un debate fenomenal. ¿Sabes por qué? Sí. Nos conocíamos de la época de la revista Humor. Totalmente, efectivamente. Escribíamos juntos en los 80. Mirá. Y se respetaban. Y en esa revista convivían perfectamente Enrique Vázquez, que era más de tendencia alfonsinista, y José Pablo Feynman, que defendía a Ubaldini y al peronismo. Claro, claro. Pero eso se daba en el marco de una edición de La Urraca, que contenía a todos. Muy bueno, Santiago, muy bueno. A todos. Muy bueno. Así que qué bueno este aporte tuyo de esta discusión con Jorge Asís. Sería un debate fantástico. Increíble. Ese, ¿no es cierto? Acepto el convite. Qué bueno, qué bueno. No hay ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿ves? ¿Qué pasa, Turco? ¿Qué cosa? El debate. La mesa de polémica en el bar, por ejemplo. Claro. Te recuerdo que Gerardo Sofobi también tenía la amplitud de tener a Gambini y a Luis Bel. Es verdad. Y de invitar a Norma Plá. Es verdad. Después se invitó a Silvina Wall. Sí, sí, muy bueno. Inolvidable. Y estábamos ahí debatiendo. Totalmente, inolvidable, inolvidable. Totalmente. Mínimamente lo que pido es que no venga Hortelli. Un perro con pelo de cocker a mordérmelo. No, dejalo tranquilo. Tocás un pitbull, ¿no? Te pide argumento. Tocás un pitbull. Me banco un pitbull, perdón. Totalmente. Ernesto, vos podrías estar en ese diálogo entre Cobadroff y así, ¿no? Bueno, no sé, Silvina es violento. ¿Cómo va a ser violento? Entre Cobadroff y así, ¿no? De ideas, un debate de ideas, Ernesto. Vos serías el coordinador ideal para eso. Ojalá se pueda dar. Claro, claro. ¿Se pareció bien el triunfo de ayer de Leandro Asdero en Chaco? Buena pregunta. Yo tengo familia en Chaco. Mira, mira. La verdad es que me pareció importante, sí. Qué bueno, qué bueno. Bien. Sí, sí, sí. Se la jugó. Qué bueno, qué momento. Sí, sí. Estás muy crítico ahora de Maza, ¿no? Viste todo lo que está pasando con Maza, es tremendo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? No, ¿qué te parece? Bien o más? No, vos siempre criticaste esas cosas. No sé, me parece que no tiene otra, ¿no? No, pero vos lo criticaste siempre. Bueno, vale y vale todo. Siendo ministro y sos candidato, bueno, me parece que algo de mano al Estado le tenés que echar. No, ¿cómo decís eso, Ernesto? Pero vos siempre criticaste esas cosas, yo me acuerdo. ¿Qué sé yo? Millones de pesos vos me tenés que pagar eternamente. ¿Qué estás diciendo? Parte sí, parte no, no sé. No, no. Y parte sí. Pero no es todo. Yo le diría a la gente que si tiene para aprovechar ahora descuentos, en IVA, todo eso. Ahora, claro. Pero no es una catástrofe, Ernesto, es una catástrofe. Cuando viene de arriba, hay que aprovechar eso. Cuando viene de arriba, lo pagamos todo. ¿Qué sé yo? Pero tenés que aprovechar. Te extrañaban, Ernesto, acá, ¿eh? Acá dicen que extrañaban a Ernesto. Totalmente. No queda otra. Y piden a Víctor Hugo. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás, querido? También lo extrañan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué lindo de tenerte acá. Qué raro que me extrañe el público borila de Radio Rivadavia. Tenemos un público amplio. Ya empezás a descalificar. Todos somos... Mirá vos, ¿por qué no me dan la conducción de la oral deportiva, entonces? ¿Por qué no me dejan hacerla? Ya hay alguien que te ocupa ese lugar. ¿Por qué no me dejan hacerla? Claro. Porque ya hay alguien en tu lugar. Ya hay alguien en ese lugar. Y vos estás ahora haciendo otras cosas. Podemos hacer una hora uno, otra hora el otro. Pero si vas haciendo cruzar de lado en la grieta, Víctor Hugo. Sí. ¿A quién vas a votar, Víctor? Estoy entre Miriam Bregman y Sergio Massa. Mirá vos. Las cosas que dijiste. Entre esos dos. Las cosas que dijiste de Sergio Massa. Entre esos dos. ¿Te acuerdas? Dudo mucho de Sergio Massa. Ya nos clavamos con Alberto Fernández. Claro, mirá. Dudo mucho de Sergio Massa. Mirá, mirá. Por eso que una opción puede ser Miriam Bregman. Claro, claro. O, en su defecto, Schiaretti, que va con Randazzo. Pero no van a ganar. No tienen chances de convertirse en presidentes. Bueno, pero un voto es un voto. Matemáticamente. Pero es mi opinión. Totalmente. No van a ganar. Vos decís, no van... Qué poco democrática que sos. No tienen chances matemáticas. Así te enseñan en perfil. No, a mí no me... Para respetar la democracia. Yo aprendí en la UBA. Es solo una pregunta. Es una pregunta. Te está diciendo una realidad. Es una pregunta. Mirá vos, vas a votar a alguien y te dices, pero no va a ganar. No, y Schiaretti no va a ganar. Schiaretti no va a ganar. Es mi visión, es mi opinión, es mi idea. Yo lo que creo es que esta elección está tan peleada que hay que hacer valer mucho el voto. Claro, claro. Schiaretti no va a ganar. Es una elección para tomar partido. Ya se sabe. Bueno, veremos en primera vuelta. Bueno, muy bien. Y también no nos adelantemos. Quizás nos sorprende el debate. Schiaretti. No, no tiene posibilidades Schiaretti. Schiaretti, Víctor Hugo. Puede sorprender. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque matemáticamente no sé. Nada es imposible. Eso sí. Podemos ver. Pero bueno, no importa. Qué bueno que estás así activo, ¿no? Sí. Ustedes son la verdad reveladas. Los que votan bien. No, no son. Eso es lo que me están diciendo. Pero ese es el subtexto. A usted le fue fenómeno militando a Alberto Fernández, ¿no? Lo dijiste vos. No, por favor. Yo no milito. Yipa, yipa, yipa. ¿Cómo que no? Yo informo. Yipa, es bueno. Algo que no hacen en Clare. No, Dios. Que operan todo el día. Muy bueno. ¿Cómo analizás la derrota de Coqui Capitanich? Claro, sabes, otro. Me parece que es un gran momento para que Chaco inicie una nueva etapa. Mirá, qué bueno, qué bueno. Vamos a tener a Coqui Capitanich seguramente para otros cars. Por ejemplo. Seguramente sería un gran ministro de superestructura. No, no. De infraestructura. Un gran ministro que necesitábamos. Ese ministerio se desguazó cuando se fue Julio De Vido, lamentablemente. No, lamentablemente. Bueno, viste lo que dicen de esos ministerios, ¿no? Ha inaugurado tantas canillas en el Chaco que seguramente lo podría hacer a nivel nacional. Hay sobreprecios, ¿viste? Son cosas tremendas de esos ministerios. No se ha comprobado nada. Escuchame una cosa, Víctor Hugo. Que Capitanich no sea más nada de gobernador, senador. Es una buena noticia no solamente para el Chaco y para la Argentina. Para vos. Para todos. No, no, no. Para vos. Pensar que él se sentía presidente. Sí, te acordás, te acordás, querida. Y tiene futuro. Sí, claro, eso es lo triste. En este país. Qué joven, claro, sí. Puede de futuro. Todos olvidan, ¿no? Sí, totalmente. Todo vuelve. Todo vuelve. Volvieron esto, volvieron esto. Porque no te creas que los nuevos son mejores. Sí, claro. Ese es el desafío. Los nuevos están con barrio nuevo. Totalmente. Precisamente nuevo. Escuchame una cosa, Víctor Hugo. Volvieron estos, que son una catástrofe. Así que imaginate, ¿no es cierto? Por tibios les pasó eso. Claro, por albertearla. Por albertearla. Totalmente. Por procrastinar. Totalmente. Por postergar. Por no animarse. De entrada con Vicentín. ¿Por qué no nos animamos ahí? Pero se le puso un freno ahí. Tenía un problema con la Constitución ahí. Con la Constitución. Claro. Escuchame, a todo esto, el presidente, ¿dónde está? ¿Dónde está? A todo esto, el presidente, ¿dónde está? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya volvió de Cuba? Sí, ya volvió. Felicitó al ganador de Chaco. Con a George. Claro, se va a la reunión de Naciones Unidas. No, ahora. ¿Cómo viaja usted? No, con una minita. Ahora, presidente, usted fue a hacer campaña a Chaco. Sí, 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 sí. ¿Y? Claro, ¿se acordá que dijo? Qué suerte que Chaco, disfruten que tienen este gran gobernador. Disfrútenlo a Capitanich, mamita. Cuatro mil, chicos. Mamita. Vamos. No, no. Esto sí es un récord. Pará, con la minita que se reunió, que dice él, es con nada menos que Alexandria Ocasio Cortés. Es la congresista estadounidense que citó Cristina. Sí, sí, sí. Que se portó bien, ¿no? Sí. ¿Qué? Muy bien. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí. ¿Por qué viaja tanto? ¿No le da vergüenza? No, no. No, no, está claro que sucede vergüenza. No, no. No, claramente. ¿Es una partícula de la pandemia? No, no, no. Escuchame. Dios mío. Tiene mucha moral. Sí, sí, es tremenda. No, no, no. Lo que sigue el mundo está muy atento. ¿Ah, sí? No, claro. Joe está muy preocupado. Ajá. Muy preocupado, mi amigo Joe, por el regreso. ¿Qué le dijo? ¿Su amigo, su amigo Joe? La derecha y... Ah. Coincidimos en que tenemos que hacer un muro nosotros. ¿Eh? Para impedir el regreso de esas ideas que tanto nos han perjudicado. ¿Y dónde lo van a hacer al muro? Vamos a hacer un muro. Joe Biden le dijo eso. ¿Un muro de contención? ¿En dónde? ¿Qué habla? Un muro que tiene que ver con... Humano. Unir a las personas de bien. Ya lo entendió Ricardito Alfonsín. Claro, claro. Que desde España... No, no, no. Desde España. Ricardito tiene una beca hace cuatro años. Cobran dólares. Vive en Madrid. Se hagan albordo. Comenzan para todos los días. Claro. Quiáticos. Sin rendir. Así cualquiera, pero así cualquiera. Pero fíjate vos que... Fíjate la humildad. Y si gana la masa, él quiere vivir ahí. La humildad, la humildad que tiene Ricardito Alfonsín. Que renunció a su pertenencia partidaria porque... ¿Pero qué? Había algo más importante, que era unido por la patria. Era unido por el carguito. El cargo. Carguito. Más importante. Unido por el cargo. ¿Usted renunció a todo lo que dijo antes para volver con Cristina? Sí. Dijo que era corrupta, que había sido cómplice de los terroristas. Fallo ratificado por la justicia de Estados Unidos. Criticó la IP. Criticó que había corrupción. Y después dijo el gil. Finalmente la justicia me dio la razón. A lo que yo dije en Intratables hace 5, 6 años. Y el problema es que usted no se dio la razón a usted. No, no, no. Pero con el tiempo... 15.000 millones de dólares. ¿Dónde los vamos a sacar? No sé. Yo tampoco. Total no va a ser problema suyo. Ah, sí. Se ha pasado. Qué vida. Pero ahora solo me falta apoyar a Axel. Claro, claro. Así que, así como dije, que es un gran candidato a gobernador, Coqui Capitanich, espero que los chaqueños no se lo pierdan, espero que los bonaerenses no se pierdan, un gran gobernador como es el pequeño Axel. Lo está ayudando a la nueva canción. Espero que lo voten todos, todas y todas a Axel, porque Axel es yo. No, basta, no hace falta, ¿eh? Tenemos que tocar nueva música, no tengo un carajo que ver con el Perú. ¿Lo puede ayudar Alberto Fernández, que toca la guitarra? Voten a Axel y voten a Santoro. Usted me hace acordar cuando yo digo que Boca va a salir campeón de la Libertadores, ¿no? Lo quiere mufar, lo quiere mufar. Sí, sí, sí. No se pierdan a este gran gobernador. No se pierdan a este gran gobernador. 4.1. 4.1. Yo creo que es el momento, ¿eh? Axel Durán pide a Carlos. Es el momento de darle la bienvenida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Que venga Carlos. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué lunes tenés hoy, eh? Muy bien, ¿eh? Mamita, oye. Atención porque hoy tenemos un lunes en Odisea Argentina. ¿Cuántas veces cambiaste la editorial? No, yo me imagino, me imagino. Invitado, Loritz Zanatta. Mirá, sí, un fenómeno. Excelente, el profesor de la Universidad de Bolivia. Mirá, sí. Que no lo vea Eduardo Valdés ni el Papa. Encanto, encanto. Las heridas que no cicatrizan en Juntos por el Cambio, el Pro versus la UCR en Cava. Informe de Pancho Oliveira. Atención porque habría un principio de acuerdo entre Black Macri y Ramiro Marra. Ajá. Para sacarse encima al luchosismo y al nociclismo de la ciudad. Mirá. La reelección de Axel Kicillof incomoda a Massa y a Máximo y a los intendentes del PJ, informe de Daniel Vilota. Mirá, qué bueno. Hoy en la nación más, ¿eh? Así que cuidado, ¿eh? Sí, qué bueno. Porque vamos a tener muchas novedades. Muy bien. Muy bueno. Bueno, vamos a saludar primero a la gente de Twitter. Sí, perfecto. Tenemos al amigo Sonda, que dice, Carlos, saludos de Sonda desde Twitter, ¿eh? Mirá, qué bueno, ¿eh? Un gran saludo. Para Gabi también, que nos sigue siempre. Para Mariel también. Sí, muy bien. Y a Twitter. Bien. ¿Quién más? A ver, vamos a meternos en el Instagram. Ahora, ¿eh? Correcto. Gabriel dice, saludos, va a chiste. Ana está de viaje de luna de miel en Pinamar y al levantarse a la mañana, ve en el balcón del hotel que enfrente su amiga Tita y le grita, Tita, ¿qué haces acá? Tita le responde también a los gritos. Me casé. Ay, yo también, dice Ana. Estoy de luna de miel. Ay, yo también. Y haciendo pantalla con las manos, Ana le grita, Ana. Cuidado. No. No, cuidado. Un sinónimo más glamoroso. No se fue. Lo creo es Ana. Se frustró, se frustró. Perfecto, muy bien. Qué bueno que me diste cuenta. Las Mabeles Orientales. A ver. Ay, qué alegría. Uri, dice, si en Uruguay hace 10 años que le erran las encuestadoras uruguayas en nuestras elecciones, ya no creemos en ellas. Imagínense en la Argentina. No. Claro, que más grande, claro. Dice que hay de vuelta brote de COVID. Sí, sí, acá también. Todas las Mabeles están preocupadas. Sí, 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 en Europa también. Carlos, hoy es mi cumpleaños. Por favor, un beso con ruido en estéreo de Cristina y Alejandra. Eduardo, de Exaltación de la Cruz. Eduardo. Eduardo. Este momento es totalmente tuyo y radial. Nunca existió este beso sonoro. ¡Mua! ¡Mua! Con rugido. Le mando un abrazo a Alberto Mundo, el papá de Hernán, que estuvo internado y que escucha siempre este programa. Perfecto, muy bien. Un abrazo, ¿eh? Sí, sí. Descubriendo a Mabel, dice Eduardo, Edgardo Rodríguez, de Córdoba. Queridos amigos, a ver quién más. Queridos amigos, dice Fabián, estuvieron hablando de preservativos y esto me hace acordar. ¡Ay! ¡Epa! Cuidado, cuidado. Claro, claro. Cuidado. Porque mirá que si se acuerda, desde el comienzo se quedó como... No, no, no. Pasaron varios ratones. Sí, sí, sí. Hola, maestros, acá escuchándolos. Un lujo, dice Eduel Rolinga, de Bulón. Mirá, Rolinga, me gusta. Bien. Gastón Gervasoni también nos escucha. Bien, muy bien. Un beso grande. Alicia D'Alfonso también nos manda saludos. Tommy, dice, urgente, dice Capitanich que devuelvan los electrodomésticos que regaló. No, increíble. Es que son capaces de algo. Dice, el ranking Mabel, de Potros. ¡Opa, opa, opa! En el top. Primero Petri, segundo Iguazel, tercero Sdero. Mirá, mirá, mirá. El ranking de Mabelis me mató. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, Nico dice, buen día, acá les dejo uno. Dos amigos se encuentran, uno le dice al otro. ¿Cómo estás? ¿Por qué tenés...? Uy, no. No, cuidado. ¿Pero qué pasa hoy, chicos? Es lunes. Están tremendo. Es tremendo. Tengan conciencia que va al aire esto. Va al aire y es lunes. Viernes, Nelson, ni siquiera viernes. Casimiro dice, buen día, te comparto un reclamo sindical. Mirá, a ver. Epa. Y su resultado. Algo extraño, pero se puede contar. Ah, mirá. Dice, el miembro masculino pidió aumento de salario por las siguientes razones. Ajá. Ejecuta trabajo físico. Trabaja a grandes profundidades. No goza de descanso semanal ni día feriado. No, no, no. Bueno. Trabaja en un local extremadamente húmedo y oscuro. No. No le pagan horas extras ni nocturnas. Trabaja expuesto a enfermedades contagiosas. Ante los solicitados se rechazaron las exigencias del mismo por las siguientes razones. A ver. No trabaja ocho horas seguidas. Claro. Está bien. No, está bien. Y no. Yo se llevo a diez minutos. No. No, no. Se duerme en el puesto de trabajo después de una corta actividad laboral. No siempre fiel a su puesto de trabajo se mete en otro departamento. Sí. A veces descuida la limpieza y el orden del local. Vamos a volcar. Cuando termina esta forma de trabajo. Vamos a volcar. No siempre cumple con las reglas de uso medio de protección e higiene. Y por si fuera poco, se lo ve entrar y salir constantemente con dos bolsas sospechosas. No, no, no. Está loco.